Hola chicos, aquí os muestro una coreografía de cuatro bloques de step. Así es como quedaría lo que os voy a mostrar a continuación. Comenzamos. Bueno, empezamos con básicos. Vamos a hacer tres básicos y hacia el lado haremos una rodilla. Tres básicos otra vez y una rodilla al otro lado, siempre haciendo el trabajo equilibrado. Y estos tres básicos los vamos modificando poco a poco. Ya le hemos modificado los dos primeros básicos, que los modificamos por subo y lanz detrás. Y un básico más, que sería el tercero. Seguimos haciendo la rodilla para que nos vaya cambiando de lado. Seguimos modificando los lanz. Y en vez de hacerlos simples como lo estábamos haciendo antes hacia atrás, subimos y lo hacemos a los lados del step como a caballo. Seguimos con el último básico y rodilla. Seguimos con lanz. Ahí abriendo. El último básico lo cambiamos por mambo y la rodilla del final. Subo, lanz, lanz. Hacemos un mambo que era el último básico y una rodilla. Hasta ahora seguimos con la misma base, con el mismo bloque. Y vamos modificándolo poco a poco. Los lanz y el último mambo que hacíamos antes. Nos bajamos del step a caballo y hacemos como una caja en el suelo. Mira, lanz, lanz. Abrimos, hago el mambo delante, hago una caja, como lo queramos llamar, y la rodilla. Lanz, lanz. Abrimos, ahí, piso delante. Muy bien, ese sería el primer bloque. Vamos a por otro. Vamos otra vez tres básicos, una rodilla. Esa es la base que poco a poco vamos modificando y que nuestros alumnos vayan cogiendo. Yo en esta ocasión voy muy rápido, os lo voy mostrando a vosotros, pero a los alumnos habría que repetirlo más veces. Bueno, ya lo sabréis. Subimos, los primeros básicos hacemos como una pasada sobre el step a derecha y izquierda y el último básico. Los dos básicos primero los modificamos por esto que estamos haciendo, que es pasar por el step. Y el último básico lo cambiamos ahí por rodilla. Paso el step, paso el step, subo, subo y hago la última rodilla. Esos serían los básicos, el pasar del step de un lado al otro. Y esas dos rodillas, esos eran los tres básicos. Y la última rodilla la modificamos, como habéis visto, por un cha-cha, un cha-cha y me cambia de lado. Siempre vamos buscando un paso que te cambie de lado para hacer lo mismo a los dos lados. Y como veis ahora ya le doy más intensidad. Paso el step, rodilla, paso el step, rodilla, 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 cha-cha. Paso el step, paso el step, ahí rodilla, toco el pie, rodilla, rodilla, cha-cha, bien, paso el step. Ahí tocamos a veces, en vez de la rodilla hacemos el tobillo. Bueno, vamos a por otro, que hacemos ahora tres rodillas y lo vamos a modificar. Fácil, rodillas alternas. En vez de tres seguidas, alternamos la rodilla, que son los mismos tiempos, son ocho tiempos. Y lo modificamos, ahí veis, por patada delante, patada detrás. Lo vamos haciendo más grande y más intenso, haciendo patada delante y detrás, muy grandes. A los lados, los dos lados gastamos ocho tiempos. Patada, adelante, detrás. Lo repetimos varias veces. Incluso podemos bajar un poquito para trabajar más las piernas. Y así es como quedaría todo. Ahora ya lo unimos y así es como nos queda todo junto. Lo mezclamos. Bien, esta sería la primera parte, que era lo de los lans. Después la segunda parte, que era pasar el step. Y hacemos las patadas delante y detrás. Y aquí ya tenemos nuestra coreografía hecha a derecha e izquierda, que es un trabajo muy equilibrado. Simplemente tienes ya, cuando lo tengan tus alumnos, que repetir mucho y trabajar con ellos para quemar mucho y estar en forma. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado. La semana que viene volveré con un nuevo vídeo. Recuerda mi página de Facebook, que es Enrimón Informa, Twitter InMainRimón, Instagram InMainRimón. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si aún no te has suscrito, suscríbete para vernos todas las semanas. Y recuerda darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Un besito, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!